hola hola de nuevo cómo estás cómo te encuentras vamos a hacer una nave y mira así es como va a quedar ok qué materiales vamos a usar mira no me gusta a mí meter materiales y sobre todo maquinaria especial ya que yo lo que quiero lo que pretendo es que tú hagas una recolección de basura y sobre eso tengas la imaginación para poder ensamblar una nave cuando llegamos a usar máquina especial es muy padre pero muchas personas carecen de esas máquinas y no podemos invertirle para una afición un hobby tan especial necesitamos tener cosas básicas como el cúter una pinza a la mejor una vela una aguja para poder penetrar algunos orificios y hacer los paneles mira en esta ocasión voy a usar este papel se llama cartón batería es muy flexible y vamos a hacer los paneles aquí estos ya sabes que son de unos dulces entonces vamos a recortar para que se vean unos paneles bonitos interesantes como naves como las de star wars he juntado algunas piezas entonces me doy a la tarea de hacer una simetría fíjate que lo que hay de un lado exactamente hay del otro lado ya tenemos simetría en las piezas de repente nos encontramos más piecitas por ahí para poder hacer un armado de piezas con decorados especiales así que bueno es todo esto tu creatividad pero apóyate viendo algunos algunas imágenes de star wars o de la serie que tú quieras de ciencia ficción hello también tiene cosas muy maravillosas en sus diseños así que vamos a aplicar vamos a ver qué sale de esto vamos a ensamblando vamos a ensamblar estas piezas que tengan simetría perfecta vamos a usar un pegamento vamos a usar estas pastillas y a Gracias por ver el video. 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 Gracias.